¿Estás bien amigo? ¿Quieres que te atiende a tu calambre? ¿Te sientes bien? ¿Quieres una pomada? Ah sí, que dé, que dé papá. Soy Jorge Alberto Humada Morales, tengo 22 años, vengo haciendo una manda, por mi salud primeramente a Dios, por debidas cosas no puedo traer el vestuario, pero yo creo que lo que importa es pagar la manda y vengo cargando una cruz, simplemente por mi salud, siempre gracias, que me preste más vida, es mi manda que vengo haciendo por mi familia. Llevo 5 años haciendo mi manda, este es mi quinto año, la motivación de los compañeros y ver que siempre Cristo ha sido agradecido con nosotros, a veces hay poca gente que luego no lo valoramos, pero gracias a Dios, uno por eso sigue aquí en esta vida. ¿Estás muy cansado? Sí, sí, dos horas caminando casi, sí cansa, pero todo salió bien y aquí estamos pagando la manda un año más, y los que siguen traigo una manda de 10 años, nos faltan 5. ¿Cuánto pesa tu cruz? Ahorita con las tablas unidas porque se rompió, cargando 80 kilos, lo describo como lo es la pasión de Cristo, no un juego, no un pasatiempo, ya es una manda, yo creo que la gente que gusta hacerlo, pues también no es un juego, no se trata de un juego, sino de cosas ya más reales. No, 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 no.